¿Qué es el Consejo de Ordenanza? Bien, lo convocamos para conversar sobre un proyecto de ordenanza que presentó el concejal Pablo Velázquez sobre una intención de regular, de alguna manera, los contratos de alquiler y todo lo que ello implica. Si usted tiene conocimiento, ¿cuál es su opinión? Y si no lo conoce, de cualquier manera, ¿cuál sería su opinión respecto a una ordenanza en este aspecto? Bueno, en principio nosotros siempre sostenemos que cualquier iniciativa tendiente a regularizar el mercado inmobiliario, en este caso de casas en alquiler, es positivo, porque desde ya, siendo optimista o partiendo de la buena fe en este caso del concejal, calculo yo que tiende a solucionar el problema de mucha gente. Ahora es una temática muy compleja, yo no conozco 100% ese proyecto, de hecho nosotros no hemos sido invitados, pero sí he tomado conocimiento a través de algunos medios del proyecto y vagamente algunas cosas del proyecto la conozco. Uno de esos temas es trasladar el costo de la Comisión Inmobiliaria al propietario de bien de renta, sacándole esa carga que hoy por hoy tiene el inquilino. Y en ese sentido ya hay una experiencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se legisló sobre eso y nosotros infelizmente pudimos observar a través del tiempo cómo han aumentado o cómo ha impactado esa medida en el precio de los alquileres. De hecho las propias asociaciones de consumidor y asociaciones que aglutinan inquilinos en el país y sobre todo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están denunciando que los alquileres doblaron dos veces y media a la media de inflación. Eso significa que los aumentos han sido realmente importantes y por una naturaleza lógica el propietario de bien de renta al tener que cargar con un costo más automáticamente va a trasladar el costo al inquilino. También se pretende regular las comisiones que cobran las inmobiliarias, ¿no? Por supuesto que desde la asociación de inmobiliarias se oponen. Sí, ahí hay una mezcla de dos cosas. Nosotros los inquilinos no somos considerados consumidores. De hecho la ley que nos rige a nivel de competencia nacional está metida en el Código Civil de la Nación desde el año 2015, se incorporó prácticamente como estaba, sin ninguna modificación. Es una ley que data del año 83 del gobierno de Alfonsín. Y digamos es una ley civil, es un acuerdo entre civiles. Entonces el foco habría que cambiar. Nosotros no somos considerados consumidores y la verdad somos consumidores. Es una locación, es un servicio para nosotros. La casa puesta en este caso en alquilero o para un local comercial. Por lo tanto ese foco habría que cambiar para que nosotros seamos considerados consumidores y ya automáticamente ahí ganaríamos una enorme ventaja ya que tendríamos entes como defensa del consumidor que nos estaría representando de alguna manera o estaría haciendo una especie de organismo de contralor entre las partes para evitar los abusos. Hablando de abusos, el precio tanto de una vivienda como de un local no está regulado y hay a veces que piden cifras exorbitantes. En algún momento un local comercial en el centro de Posadas salía más caro que en plena calle Bolívar de Buenos Aires. Perdón, de Florida de Buenos Aires. Sí, y mientras sea un acuerdo entre civiles, mientras exista una persona que quiera pagar el precio que yo creo que vale la propiedad, eso va a seguir así. De hecho el Estado no se involucra en ese, creo que es uno de los pocos, si no es el único mercado que hace muchísimos años, desde toda la vida prácticamente no se ha regulado y hay miles de proyectos en todos los niveles, a niveles comunales, a niveles provinciales y a nivel nacional que duermen el sueño no justo. Hubo un montón de iniciativas de diputados, senadores, sean nacionales, provinciales, concejales, en distintos lugares que han intentado hacer algo al respecto y la verdad que muy pocas veces pudieron avanzar porque realmente el lobby que hace la Cámara Inmobiliaria es muy fuerte. Hay que ver que es un mercado muy sensible, donde no es fácil regularlo, donde se esconden muchos intereses y donde realmente los que están detrás del otro lado no quieren dar la cara. Porque lo principal, lo primero que se debería hacer en todo caso es un registro de casas que se ofrecen en alquiler. Y ahí es donde empieza el primer problema, nadie quiere aparecer en ese registro. Serían los dueños de las propiedades, los testaferros. Y bueno, nosotros sabemos, sabemos, hablamos de jueces, hablamos de políticos importantes, hablamos de empresarios. Y bueno, esa es la que está del otro lado y son los que básicamente manejan la política y manejan el mercado en la Argentina. Es muy difícil contra ellos. De alguna manera la inmobiliaria vendría a ser los que ponen la cara, ¿no es cierto? Los que negocian los contratos, los que pelean los precios y los que defienden que no avancen este tipo de iniciativas para que no surja quiénes son los reales propietarios, ¿no? Sí, de acuerdo. Para mí son unos intermediarios, digamos, con algunos intermediarios de lujo, o podemos llamarlo con algunos privilegios, ¿no? Porque hacen operaciones comerciales, forman los precios. En las grandes urbes hay muchos grupos concentradores de casas y de departamentos que muchas veces están vacíos y se puede dar el lujo de que estén vacíos justamente porque van formando el precio, digamos, cuando la demanda es alta la oferta se dispara. Y en la ley de oferta y demanda, bueno, el único que pierde en la ecuación es la parte más débil. Y esto es lo que nos pasa a los inquirinos. En las grandes urbes, digamos, los requisitos para alquilar, hay empresas que ofrecen garantías propietarias. Es todo un negocio, un entramado tan grande, mucha gente vive de esto y se resisten, ¿y tienen con qué? Tienen muchas veces medios de comunicación a disposición, tienen jueces a disposición, tienen políticos a disposición, tienen plata. Y obviamente nosotros denunciamos, denunciamos, hace muchos años venimos denunciando muchas cosas y lamentablemente no podemos conseguir. Otro tema que también habría que legislar o debería intervenir el Estado es en la forma en que cobran estos alquileres y la forma en que dan o no dan recibos. Porque muchas veces el recibo es un papelito que dice recibí tantos pesos en concepto de alquiler. O sea, si vamos a lo que hablábamos hoy de que el contrato tiene que estar sellado por renta para que tenga validez legal, también los recibos tendrían que tener un respaldo legal de ese tipo, ¿no? Sí, si vamos, digamos, si las cosas fueran en el carril normal, el mercado debería estar regulado en principio y dentro de esa regulación toda persona que ofrezca casa en alquiler debería estar inscripto en renta y debería tener su factura como monotributista y poder darle una factura. Eso es lo normal, debería ser lo normal. Pero este es el único mercado, como le digo, que se resiste a ser regulado y por ende se presta a este juego. No hay algo que diga, si usted tiene una casa en alquiler, que le obligue a usted a estar inscripto y a dar un recibo. Debería ser así. Eso es lo normal. Nadie controla eso. Inclusive nadie controla las condiciones de habitabilidad, el hacinamiento en el que son sometidos los inquilinos, digamos, porque el propietario de vivienda de renta por llevarse un mango más al bolsillo es capaz de hacer de un 4x2, convertirlo en dos alquileres. Y el Estado, que hace gárgaras con los derechos humanos, porque por un lado los tiene en la boca todo el tiempo, pero después los escupe sistemáticamente, porque en realidad no da soluciones, mira hacia el costado. Por eso, volviendo a la propuesta del concejal, me parece buena la iniciativa. Ahora habría que hacer un análisis de qué es lo que pretende y hasta dónde va a llegar esto. Porque también, no quiero decir que sea el caso, que no le voy a faltar respeto, no lo conozco al concejal, pero hay muchos marquetineros en esto. Muchos marquetineros. Hay asociaciones de inquilinas marquetineras. Que pertenecen a agrupaciones políticas, que es de la Cámpora, por ejemplo, y que salen a hablar, hemos logrado tal cosa por los inquilinos, y es una mentira. No han logrado nada. Es todo marketing. Es publicidad. Lo mismo con muchos políticos. Hemos logrado, pensamos los inquilinos, el crédito para alquilar es fácil, te damos un préstamo para que alquiles. Una locura. Todo eso es marketing. Mientras tanto, no se van a la cuestión de fondo. Hay un déficit habitacional de más de 7 millones de viviendas en el país, y ahí es donde tiene que estar el Estado. Y no está. Tiene que estar constitucionalmente, y no está. Y después está también el negocio de los departamentos para estudiantes, porque este es un negocio casi aparte, porque construyen departamentitos pequeños, bastante elementales y básicos, y los alquilan también por cualquier precio. Ya es una cuestión cultural. Ya nosotros creemos que el estudiante... Yo llegué a un punto, en el momento de mi vida, pensé que el estudiante tiene que vivir así, porque es estudiante. Alguien me metió en la cabeza desde muy chico, culturalmente, que el estudiante va en un departamento de dos por dos y se la arregla hasta que se reciba. Una cosa así. Nadie me explicó que tiene derecho, digamos, uno va creciendo y se da cuenta por qué me... Me metieron en esto que parece una celda, ¿no? Me metieron en esto una celda, bueno, porque soy estudiante, me tengo que bancar, tengo que comer gasolero, tengo que vivir en un departamento de dos por dos. En realidad no. En realidad la persona, el irresponsable que lucra con eso, tendría que tener una casa en condiciones para ese alquiler. No digo una casa. Una persona, un estudiante es uno solo, pero tranquilamente podría tener... Hoy son espacios muy reducidos. Yo le digo que yo he visto lugares de estudiantes donde, así este pequeño estudio, se convierte en habitación, cocina y una mesita en la esquina. Sí, sí, apenas entra una mesita. Y es de lujo. Sí, sí, sí. Y el precio no tiene nada que ver con la prestación. Inclusive comparten baños, comparten calefones, se quejan porque la presión del agua, claro, porque es un calefón de 60 litros para dos o tres estudiantes. Una locura, una locura. Bien, ¿ustedes piensan tomar contacto con la gente del consejo o si no los invitan, ustedes no van a participar? No, nosotros no somos personas orgullosas, siempre somos interesados. Ojalá que nos inviten, pero tampoco queremos meternos en un lugar donde no nos llaman. Nosotros tenemos experiencia, hace muchos años que estamos trabajando en la problemática y bueno, sería bueno que nos llamen y nos inviten. Yo sé que están trabajando otras asociaciones con ellos, pero no son de acá de Misiones, son de Buenos Aires. Me llamó la atención eso, pero bueno, a lo mejor en este caso el concejal considera que la prestación técnica que le puede dar la asociación que está en Buenos Aires es mejor la que la podemos dar nosotros. Y bueno, no nos vamos a meter en eso. Pero tampoco somos orgullosos, si tenemos que ir, vamos a ir, no hay ningún problema. Al contrario, estamos para sumar. Claro, además creo que ustedes podrían aportar porque, de acuerdo a lo que me decía, han participado de otros proyectos, tanto a nivel del Congreso de la Nación como acá en la provincia, ¿no? Sí, sí. Yo hace 10 años que estoy trabajando con la problemática de inquilinos, fui uno de los promotores de la creación del Frente Nacional de Inquilinos, después cuando me tocó por casualidad venir a vivir a Misiones, por esas cosas de la vida, otra vez estoy trabajando con los inquilinos. Y la verdad que puedo decir que hay asociaciones de inquilinos que fueron captadas políticamente por lugares como la CTA, como la CAMPRA, nosotros decidimos desde acá no ser apolíticos, porque de hecho nosotros tenemos que trabajar con la política porque son los que van a transformar. La política es lo que va a transformar con leyes nuestra situación. No somos apolíticos, pero tampoco queremos ser bandera, usar las necesidades de los inquilinos, digamos, como una bandera para beneficios personales.